Mal tiene para un Toyota. Qué malos. ¿Cómo se llama el Volkswagen ese que parece una cucaracha? ¿Ah? Volkswagen. En Brasil lo llamamos Fusca. Es el auto más básico que el brasilero puede tener. Se llama el Fusca. Ya no se lo hace más en Brasil. Fue el primer auto que tuvimos cuando llegamos a Brasil. Tuvimos un Fusca azul. Mi padre metía los cuatro ahí atrás. Señor bendito, ¿cómo entramos? Así que hoy día fue dibujar los presupuestos. ¿Sabes qué? Una de las cosas bonitas de hacer eso es ver la fidelidad de las iglesias. Cómo Dios ha bendecido las iglesias, ¿sabes? Cómo los diezmos no han crecido tanto como otros años. Pero los bautismos han crecido mucho. Las iglesias siguen fieles. Y por la gracia de Dios, una vez más tendremos condiciones de devolver a las iglesias, en campañas de evangelismo, en programas, algo alrededor de dos millones de dólares para el trabajo del avanzo de la predicación del evangelio en todas las más de trescientas, trescientas cincuenta iglesias que tenemos en el estado de Texas. Entonces, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Así que, ayer estaba, esta semana pasada estaba trabajando con el coordinador de la obra hispana, el pastor Rigachi, y tenemos por lo menos veinte campañas de evangelismo para hacer el próximo año. Pasa que no hay tiempo para hacer veinte campañas de evangelismo. Así que, y con el, hoy día trabajando el presupuesto ahora es recortar lo que queríamos de veinte para catorce, para doce, para diez. Pero así es la vida intensa, ¿sabes? Yo le voy a dar un consejo. Quiere lograr algo en la vida, siéntese y planee. Si no hay plano, no hay planeamiento, lo que va a conseguir usted es fracaso rotundo. Haga un presupuesto del poco dinero que gano, del mucho dinero que gana. Si usted hace un presupuesto y se mantiene fiel a él, se va a dar cuenta de que es posible hacer mucho con poco dinero. Vamos a hablar sobre, un poco sobre eso hoy día. Pero vamos a entrar al texto de la palabra de Dios. Antes vamos a hacer una oración, pedir la bendición de Dios. Padre querido, gracias por tu amor, tu cuidado y por el privilegio que nos das de llegar a tu santa casa una vez más. Por favor, bendícenos ahora el estudiar tu palabra. Habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Salmo 121. Salmo 121 dice de esta manera. Voy a leer hasta el versículo 6. El verso 6 es nuestro texto de esta noche. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y el texto de esta noche dice, El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿De qué habla el texto de la palabra de Dios hoy día? Habla de los extremos de la vida. Habla del sol y de la luna. Habla del día y de la noche. Ahora, mira qué cosa interesante. En el desierto, el gran peligro que el viajante tenía en el desierto, era tener que lidiar, era tener que interactuar con los extremos, que era un viaje en el desierto. Por el día, en el desierto, la temperatura llega a 110, 120 grados. No sé si sabe usted eso, seguramente debe de saber, pero la vegetación, los árboles, todo lo que es verde, ayuda a refrescar el clima. Mientras más vegetación tienes, más cálido es el clima. Puede el sol apretar, pero los árboles siempre van a dar sombra y esa sombra va a dar un poco de frescor al clima. Si no hay vegetación y lo único que hay son piedras, la piedra no absorbe el calor. Las plantas, por ejemplo, absorben la luz del sol porque se alimentan de eso. Cuánta gente me dice, pastor, ¿cómo quisiera ser una planta? Por lo menos así bajaba peso. Que la planta, la única cosa que come es la luz del sol. Hace la fotosíntesis y ahí está todo listo. La planta absorbe el calor. La piedra no se alimenta de nada. La piedra rebota el calor. Y mientras más caliente se pone la piedra, más caliente es el ambiente donde está uno. Durante el sol, durante el día, cuando el sol está fuerte, la persona se enfrenta a la luz del sol y el calor de la atmósfera por donde está. Pero, y aquí está lo interesante, como los árboles absorben ese calor y porque son seres vivos, tienen que mantener algún resquicio del calor. Cuando llega la noche, uno junto a un árbol encuentra un poquito de calor. En las piedras no es así. La piedra se calenta con la luz del sol, pero así como se calenta, se enfría por la noche. Entonces, el clima de 120 grados al día baja a 40, 35 grados por la noche. Y no hay donde calentarse. Cuando una persona se perdía en el desierto, lo que le mataban no era el hambre ni la sed. A lo mejor se muría de neumonia por los extremos de la temperatura en el desierto. El salmista hoy día nos ayuda a sacar la lección exactamente de esos extremos, diciendo, todos nosotros viviremos días, todos nosotros viviremos noches. ¿Sabes cuál es uno de los problemas del cristianismo? Es que nosotros pensamos que el cristiano, para que sea cristiano de verdad, devoto, fiel, consagrado, ese tiene que sufrir. Asociamos el sufrimiento con la vida cristiana. Incluso usamos textos de la palabra de Dios para probar esa tesis, diciendo, que el Señor dijo que bienaventurados serán los que son perseguidos. Y pensamos que el cristiano pues tiene que ser perseguido. Queremos ser perseguidos. Nos inventamos cosas. Llega a tal punto, y ahí, queridos, otra vez entra la cuestión de nuestro origen católico. Y otra vez más le voy a pedir perdón por mencionar otra iglesia. Todos nosotros tenemos la cultura católica, fuimos educados en esa cultura en nuestros países. Y hubieron cosas en la iglesia pues que se infiltraron que se infiltraron en la cultura del pueblo. Y una de las cosas que viene de la iglesia católica como cultura para nosotros no es crimen, no es pecado, es solamente una cultura. Es que es la asociación que se hace del mucho dinero con la corrupción. Es natural para varios de nosotros vernos a alguien de lana y pensar que éste hace algo raro para tener tanta lana así. ¿Ya se dio cuenta de eso? Se asocia el mucho dinero a la corrupción y la pobreza a la santidad. Usted no encuentra dentro de la iglesia católica un santo rico. Todos los santos son pobres. Algunos nacieron ricos pero renuncian su dinero. Quizá el más famoso de eso en la actualidad es San Francisco. Tanto así que el Papa ahora es Francisco por justamente renunciar a su riqueza. Él no anda en la limusina que andaban los otros Papas. Él anda en un carrito humilde. Antes los Papas tenían un trono, la silla de San Pedro. El trono de San Pedro era de oro con joyas y piedras y perlas. Ahora es una silla de madera. Por esa idea de que la santidad está relacionada a la pobreza. Eso se hizo cultural y entre nosotros pensamos la misma cosa. Y es de ahí que vienen cosas raras como estas que les voy a contar ahora. Una señora, aquí también se hace así en las iglesias adventistas, ahí en Brasil. No sé qué tan segura es verdad esa historia. Un pastor me la contó. De que una señora en un miércoles por la noche donde hacen las peticiones de oración. La señora levantó la mano diciendo, pastor, yo tengo una petición. Y el pastor, sí, hermana, ¿qué necesita? Pastor, yo quisiera que ustedes oren por mí. Sí, hermana, ¿y alguna razón especial? Sí, quisiera pedir que Dios me mande más problemas, pastor. Y el pastor la miró rara, sí. ¿Y por qué eso, hermana? No, pastor, porque mi vida está muy buena. Y la vida muy buena debe ser cosa del demonio. ¿Se da cuenta? Mira, queridos, aquí el texto dice así, todos nosotros viviremos días. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos nosotros tendremos momentos en nuestra vida donde todo será bien. Tendremos momentos momentos de salud, tendremos momentos donde sobrará un poquito del dinero, tendremos dinero donde el matrimonio estará una belleza, una felicidad que usted anda de manos ahí tomando con su esposo, feliz. Van ahí juntos al Taco Bell a cenar, una cena romántica. Se pasean y todo. Bonito eso. Todos tenemos momentos buenos. Dos cosas. Primero, si ese momento bueno es con usted, no se sienta mal. No es pecado que el sol brille en su vida. No es pecado que usted se gane un buen dinero. Estoy hablando de alguien aquí que trabaja y pues ahora le ofrecieron una nueva posición, se va a ganar, antes se ganaba tres mil dólares, ahora se va a ganar siete mil dólares. Uy, qué sabroso ganarse siete mil dólares a veces. Ay, pastor, ni me diga. Me voy a comprar la otra tortilla más cara. ¿Sabes? No se sienta mal, no se sienta pecador. Si el sol está brillando en su vida, ¿qué debe de hacer? Alabe a Dios. Alabe a Dios. Agradezca a Dios, nunca se olvide que todo lo de bueno viene de las manos de nuestro Señor. Le dieron un buen trabajo, alabe a Dios. Logró bajar 20 libras, pues alabe a Dios. Se logró comprarse un auto nuevo, alabe a Dios. Consiguió tener el crédito restablecido para comprarse una casa, alabe a Dios. Todo eso es bueno, gente linda. Todo eso es razón para alabar al nombre de Dios. Porque si no aprendemos a alabar a Dios cuando el sol brilla, muy pronto llegará la noche y ahí no sabremos alabar a Dios. Si el sol está brilla en su vida, ¿qué debería hacer usted? Alabe a Dios. Pero ¿sabes cuál es el otro punto? Y si el sol brilla en la vida de mi hermano. Querido, le voy a enseñar hoy día el concepto de la nobleza. nobleza es alegrarme por la victoria de mi hermano. Hay bendición en alegrarme por la victoria de mi hermano. Ah, pastor, a él siempre le va bien, pues alaba a Dios. ¿Por qué te amargas porque tu vecino le va bien? Eso es ser mediocre, eso es ser pobre de espíritu, eso es ser un amargo de eso, ¿sabes? Oh, a tu hermano se compró un auto mejor, pues gózate con él. A él le dieron la promoción en el trabajo, alaba el nombre de Dios, alégrate, Señor, te doy glorias por la victoria de mi hermano aquí. Eso es nobleza. Mi hermano más grande, yo soy el segundo de cuatro, mi hermano más grande es abogado. Usted sabe que el abogado se hace un buen billete, ¿no es cierto? Cualquier lugar del mundo abogado se hace un buen billete y mi hermano no es diferente. Mi hermano todos los años se va a Europa con su esposa, a París, a Viena, a Roma, a Milán, el tipo tiene lana, pues. Él se gana en el mes lo que Juan y yo nos ganamos en un año. Pero es un tipo trabajador, luchador, uno de los abogados más respetados de Brasil. Muy fiel a la iglesia, ayuda mucho a la gente. Pero cuando comenzamos, nos graduamos, él se graduó en agosto y yo me gradué en diciembre. Y cuando yo me gradué, me acuerdo que fuimos los dos, teníamos nuestra cuenta de ahorros y agarramos la cuenta de ahorros y fuimos los dos, me acuerdo, a comprarnos nuestro primero auto y nos compramos una cucarachita de esas, pues, que tenía dos puertas nomás, cuatro llantas, timón y el motor y ahí se acabó. Nada que aire condicionado, la dirección hidráulica, vídeos eléctricos, nada, eso no existía en nuestra vida, eso. Yo me acuerdo que mi primer trabajo fue en el norte de Brasil donde eran 100 grados todo el año y yo no tenía aire acondicionado en mi auto y en esos tiempos mi padre me decía, yo tenía, mira, yo tenía, me gradué con 22 años, imagínese, imagínese, 22 años y por lo menos unas 30 libras menos, flaquito, flaquito, la gente me miraba, yo me acuerdo la primera vez que me visitaron en mi casa, líderes de la iglesia, yo estaba limpiando el garage de mi casa y me tocan la puerta y me dice, oye muchacho, tu papá está en la casa, digo, no, no, mi papá no vive acá, pero aquí no es la casa del pastor, digo, sí, yo soy el pastor y el hermano se le mira a la esposa, pues nos mandaron un chavo, entonces para ganarme el respeto de la gente que comencé a hacer yo, usaba traje y corbata todo el tiempo, ahora imagínese un auto que no tiene aire acondicionado, un solazo de 100 grados y yo en traje y corbata, casi paré mi primer año de trabajo, casi paraba deshidratado, de tanto que sudaba dentro del auto, entonces nos compramos el auto, felices los dos, compramos el auto y vamos y él se compró, yo me acuerdo, yo me compré un auto verde porque el verde era más barato y él se compró un auto negro, igualito, la misma cosa, nos fuimos, pasé ocho meses trabajando en el norte, un día regreso y él tenía ya un buen trabajo, entonces un día regreso, hermanos, olvídense el niño, ok, miren para acá, dejen el niño ya, un día regreso y le digo, mira, me puedes buscar en la parada del bus y me dice así, mira, no puedo buscarte en la parada del bus pero voy a mandar, te voy a mandar un taxi y el taxi te trae a la oficina y de aquí nos vamos a la casa, ok, el taxi llegó, nos fuimos a la oficina, estoy en la oficina ahí esperando, baja mi hermano y me dice, vamos, vamos, y cómo estás, bien, y todo, y hablando, y cómo está el trabajo, y está bien, entonces vamos al parqueadero de la oficina y estoy buscando la cucarachita negra de mi hermano, ¿dónde estará? de repente él dice, oye, tu auto está ahí, saca de su bolsillo una llave, aprieta un botón y las luces se prenden en el auto, se había comprado un auto importado, con los asientos de piel, con los vídeos negros, un auto francés, aire acondicionado que casi me congelaba ahí adentro, entré al lado de guau, dice, oye, me compré un buen auto, y estamos yendo a la casa, de repente comienza a me dar un calentón sentado en la banca y me comienzo a sudar, ¿qué pasa aquí, señor, el Espíritu Santo me está entrando? Y vieron a mi lado a mi hermano matado de la risa, el desgraciado había apretado el botón para calentar los asientos, yo, ¿dónde me iba a imaginar que había botón para calentar asientos? Mi hermano, ¿sabes? Cuando yo voy a Brasilia, voy a su casa, tiene una casa grande, tiene como tres casas ahí, viaja donde se le antoja cuando tiene tiempo. Estos días mandó una foto que se sacó, los que conocen fútbol, ¿se acuerdan de fútbol brasileño de los años 90? Se sacó una foto con Romario, Romario es senador de la República de Brasil, lo recibió mi hermano para almuerzo en su casa porque mi hermano trabaja con algunos senadores de la República. Cuando yo veo a mi hermano yo tengo dos opciones, o me amargo de por qué el Dios le da eso a él y no me da a mí, o me gozo con mi hermano. si me amargo ¿qué me va a invitar a su casa? Si me amargo ¿dónde me va a dejar una vueltecita en su auto? Hay ventaja en tener nobleza, hay ventaja en alegrarse con la victoria de mi hermano. ¿Por qué la gente está muriendo temprano? Porque están amargos. A él le da una úlcera, la úlcera se hace un cáncer. ¿Por qué? Ah, porque la hermana se compró tacones nuevos. Alegra que digo la hermana, no, tú estás ahí mirando a la hermana. Ojalá se caiga de encima de esos tacones para que aprenda la humildad. ¡Híjala! Pobre señora feliz. Tú le andas viendo ahí y se compró la Goodwill. ¿Y tú cómo sabes? Porque fuiste a la Goodwill y no te dio el dinero para comprar. Eso es mediocre, eso es malo, eso es amargo. El sol brilla para todo mundo. ¡Alégrese! ¿A él le va bien? ¿Él está ganando buen dinero? ¡Alégrate con él! Porque si te amargas nunca te va a invitar a una carnita asada en tu casa. Pero si te alegras con él, oye, ven a mi casa. Hay bendición. porque dice el texto bíblico el día brilla pero también viene la noche. Y si no aprendes a gozarte en Dios en el día, cuando llega la noche lo vas a maldecir a Dios porque las noches son frías, las noches son duras, las noches golpean, las noches muchas veces nos llevan al punto de pensar que nos vamos a morir. ¿Cuántas veces algunos de nosotros ya llegamos al punto de decir Señor, ¿por qué no me quitas la vida de una vez? Estás sufriendo de esa manera. Si no aprendes a alabar a Dios en el día, en la noche nunca lo vas a hacer. Y querido, la noche llega y llega más a menudo de lo que imaginamos. no hay un único ser humano sobre la faz de la tierra que puede decir no, a mí nunca va a anochecer. No, a todo mundo le anochece. A todo mundo le cae la noche y todo mundo sufre con eso. Ahora, la promesa de Dios es si yo estoy aferrado a Dios puede brillar el sol, puede caer la noche, yo estoy protegido en la sangre del cordero, estoy protegido por Dios. El secreto de saber enfrentarme el día y la noche no es otro sino estoy en las manos de Dios porque si yo estoy en las manos de Dios y hay victoria en la vida de mi hermano yo me voy a alegrar por él y si yo estoy en las manos de Dios y viene la noche con sus intemperias yo sabré cómo sobrevivir a todo eso. El secreto entonces ¿cuál es? Estar en las manos de Dios querido porque cuando uno está en las manos de Dios se puede enfrentar a todo y a todos no está en las manos de Dios puedes lograr todo lo que se puede imaginar el problema es que nosotros nunca nos acordamos de Dios cuando las cosas están bien el problema del ser humano es que espera que todo le vaya mal para entonces buscar a Dios si yo fuera Dios los mandaba toditos al infierno ahora me busca cuando te daba dinero te daba salud te di casa te di comida te di esposo esposa nunca me hiciste caso ahora estás todo desgraciado en la vida me busca al infierno eso sería lo justo de Dios ser con todos nosotros hay una música de un grupo americano que dice así que raza que gente que nunca está feliz nunca está alegre y él dice el cantante si yo fuera Dios destruía todo esto aquí comenzaba todo otra vez en Marte por veces da ganas de hacer eso pero sabes cuál es la buena noticia que dice la Biblia Dios no es hombre Dios no es hombre tú puedes haber pasado tu vida enterita negando la existencia de Dios y sin el último minuto de vida le dice Señor sálvame Él te va a salvar Dios nunca te va a decir no ahora arréglate solo nosotros hacemos eso nosotros hacemos eso Dios nunca va a hacer eso pastor entonces voy a esperar hasta el último momento ¿sabe usted cuándo va a ser el último momento? si yo supiera si usted supiera pues pero cuándo va a ser el último momento no lo sabe yo sé que el ladrón en la cruz en su último momento levantó la voz clamó por misericordia y fue salvo por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo Él no guardó Él no guardó sábado Él no dejó de comer carne de cerdo Él no dejó de tomar alcohol no pero en el último momento clamó por la gracia ¿quieres esperar hasta el último momento? espera pues si sabes cuando va a ser el último momento ahora te voy a decir una cosa mejor aceptar Dios cuando todo brilla porque va a llegar la noche y si la enfrentas solo te vas a morir acepta cuando es día acepta cuando tienes una sonrisa en el rostro acepta cuando las cosas te van bien porque cuando todo te vaya mal es peligroso que rechaces por completo a Dios acepta a Cristo cuando puedes búscalo mientras se lo puede encontrar porque un día Cristo va a volver a esta tierra y ese día es el único día que se puede decir ese día será demasiado tarde pastor pero falta falta un poco y quizá por eso Dios nunca manifestó que día será su venida para que yo entienda que mejor ahora cuando sigo a Cristo que pierdo la borrachera eso pierdo yo tengo amigos que tomaron la vida entera y toman hasta hoy día y por veces me encuentro con ellos en Brasil salimos a cenar y al fin los tengo que llevar a la casa de tomados que están amigos amigos buenos amigos de secundaria el chiste de manejarle un borracho es que o te odia o te ama no es cierto si Rubén yo te amo yo también te amo 10 minutos después me dice Rubén yo te odio eres un desgraciado yo también te odio vamos que pierdes la borrachera que pierdes la drogadicción pierdes las desesperaciones de los bailes es eso que pierde uno por seguir a Cristo está ganando vida más te vale aceptar a Cristo cuando todo va bien el mensaje bíblico dice acepta hoy no es mañana no es pasado mañana mañana quiero tener bautismos aquí y yo sé que hay gente aquí que puede ser bautizada estamos trabajando para que varios ya sean bautizados pero querido yo no te puedo traer aquí a fuerzas y a palazos Dios no hace eso y no dio permiso a nadie de estar aquí usted no me va a ver diciendo hey usted no no es correcto una decisión tiene que ser suya solamente usted puede decir sí o no cuando diga sí el Señor le va a salvar yo estaba jugando tenis en Brasil un día cuando sonó mi teléfono yo tengo unos amigos bien bien no comunes para un pastor uno de los grandes amigos que tengo es ateo no cree en Dios y es un chiste cuando nos sentamos para hablar yo estaba jugando jugando tenis una tarde en Brasilia cuando sonó mi teléfono contesté era un amigo me dice Rubén estoy estoy desesperado ¿qué pasó? y me dice mi novio está muriendo exacto ese muchacho era homosexual amigo de infancia jugamos fútbol juntos un día lo encontré en mi iglesia sentado nunca me imaginé que ese muchacho sería homosexual hasta que un día me dice mi esposa le bromeaba diciendo ¿y cuándo va a conocer tu novia? y él se reía nomás nunca decía nada hasta que un día me invitó a almorzar me dice ¿sabes? ¿sabes por qué nunca vas a conocer mi novia? ¿por qué? ¿por qué no tengo novia? tengo un novio tú no eres amigo de los pecados de las personas tú eres amigo de las personas tú puedes estar en desacuerdo con ellos pero eso no quiere decir que no lo puedes amar Alexandre se llamaba el novio de ese muchacho Sergio se llama ese muchacho si Alexandre está en los últimos momentos en el hospital y él me preguntó si yo no podría buscarle a un pastor el único pastor que yo conozco era esto ¿no podrías venir al hospital a orar? avisé a mi compañero mira tengo que salir lo siento dejé el partido fui a la casa me tomé una ducha me puse mi ropa fui al hospital a encontrarlo a Sergio y a Alexandre y a un par de amigos homosexuales no papá no mamá no hermanos abracé a la gente me presenté como pastor algunos me miraron raro así que haz un pastor aquí le tuve a Alexandre por las manos y él con la poquita voz que tenía me dijo pastor quisiera hablar con usted a solas pedí permiso que todo el mundo saliera y me quedé con él y él me dice pastor Rubén dice Rubén te voy a hacer bien directo ¿crees que Dios me puede salvar? sí lo digo tengo miedo yo sé que me voy a morir yo sé que de esta noche no voy a sobrevivir tengo miedo y yo le hice la única pregunta que importaba ahí no importa si si él cree que el homosexualismo está bien está mal ahí no importa si él come carne de cerdo no come carne de cerdo ahí no importa si él guarda o no guarda el sábado ahí importa una única cosa crees que Jesucristo te salva yo creo aceptas al Señor Jesucristo como tu salvador personal acepto quisieras decirle algo a Dios con su voz ya bien fraquita Señor perdóname de mis pecados no me interesa que pecados eso es entre él y Dios llamé a Sergio Sergio se sentó al lado de él se dio de un lado yo del otro con la mano tomada les pedí me permiten orar si Rubén hice una oración pidiendo al Señor ten misericordia a tu hijo dale descanso sálvalo por tu gracia y en medio de la oración Alexandre dio su último respiro está salvo o no está salvo mi respuesta mi respuesta para eso es no sé es que no soy yo el que juzga gracias a Dios porque no soy yo el que juzga gracias a Dios porque no es usted el que juzga nos hacemos los vivos si queremos juzgar a la gente pero no es nuestra misión yo no sé si Alejandro va a estar salvo pero yo sé que en el último aliento de vida él aceptó al Señor Jesucristo como su salvador personal mi abuelito un hombre correcto un hombre bueno que por 35 años de su vida luchó en contra el evangelio faltando 15 días para su muerte aceptó al Señor Jesucristo mi papá nos bautizó a mí y a mi abuelo en el mismo día la ceremonia hermosa 4 de enero de 1985 entrevistaron a mi abuelo ya después del bautismo decía Señor Don Alejandro mi abuelo también se llama Alejandro Don Alejandro ¿cómo se siente? él decía feliz y triste feliz por rendir mi vida a mi salvador triste porque ya soy un viejo a punto de morirme y no puedo hacer nada por mi Señor ¿quieres esperar hasta el último minuto? espera el Señor te va a recibir ¿quieres ser feliz? entrégate ahora mismo porque cuando llegue el último minuto estarás en paz en manos del Señor Jesucristo ¿cuántos de nosotros esta noche queremos decir así Señor yo rindo mi vida en tus manos ahora mismo ¿puedo ver las manos? ten tu mano levantada Padre querido al levantar nuestras manos estamos rindiendo rindiendo nuestra vida a tus pies oh Dios poderoso por favor acepta nuestra vida mientras brille el sol acepta nuestra vida para que cuando llegue la noche todos nosotros estemos bajo tu cuidado alabamos nombre y te pedimos que sigas con nosotros siempre en el nombre santo y maravilloso del Señor Jesucristo amén amén que sigas con nosotros que sigas con nosotros